¡Venga a grabar! ¡Biólogos de Doñana en Acción! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Oyentes! Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Biólogos de Doñana en Acción. En este caso estamos con un nuevo grupo de investigadores. Son cinco personitas formadas por Eduardo Arlandis, David Pérez, Lucía Mariscal, Oseo Domingo, Rubén Martín Jiménez. Muy bien, pues este es el grupo que ha estado trabajando diferentes animales sobre el Parque Nacional de Doñana. Se han estado ayudando mucho entre ellos. No hemos podido comprobar diariamente en clase. Y, bueno, ha mostrado una gran capacidad para la cooperación. Bueno, David, ¿sabíais que Doñana tenía tanta cantidad de fauna? Sí, porque hemos visto vídeos y lo hemos estudiado. Muy bien, o sea, pero antes del podcast, o sea, antes de crear el podcast de este trabajo de investigación, ¿conocíais esa fauna? Eh, no, pero luego hemos empezado a ver vídeos y ya ha pasado eso que ha dicho nuestro compañero David. Muy bien, Eduardo, muy bien aclarado. Vale, entonces al principio no lo conocíais, pero luego a medida que ha ido pasando el trabajo, pues ibais ganando en riqueza, ¿verdad?, de la fauna de Doñana. Bueno, ¿y qué os ha parecido la fauna que habéis investigado, Rubén? Muy chula y muy bonita. Muy chula y muy bonita. ¿Y por qué te parece que ha sido muy chula y muy bonita? A ver. Pues no. ¿Por qué os ha parecido que es bonita y chula? A ver, ¿por qué? Porque hay muchos animales y a este grupo nos gustan mucho los animales. Muy bien, David. Fantástico, genial. Y además un animal muy variado, ¿verdad?, que hemos tenido desde el más extraño invertebrado como el más típico, como es el lince ibérico, ¿verdad?, de los mamíferos. Entonces, ¿cuántos animales y cuánto tiempo habéis tardado en estudiar a todos los animales, Eduardo? Pues hemos investigado nueve animales y hemos tardado cuatro horas. Cuatro horas. Fíjate, muy bien, muy bien. Bueno, ¿y qué animales habéis investigado? A ver, ¿qué animales habéis investigado? La estrella capitana. La estrella capitana. ¿Cuál más? La sardina. La sardina. Por ejemplo, el lince ibérico, la rana, la sepia, el galápago, la estrella capitán, que ya lo ha dicho mi compañero, y la almeja y el coral. Muy bien, la almeja y el coral. Fantástico. Bueno, y ya antes de pasar a las preguntas individuales, vamos a clasificar esos animales en vertebrado y invertebrado y vamos a hablar un poquito sobre a qué familia pertenece cada uno, ¿no? Vamos con Lucía. Dime, ¿qué animales? La sardina es vertebrado y pertenece al grupo de los peces. Muy bien. La rana es vertebrado y pertenece al grupo de los anfibios. El coral es un invertebrado y pertenece al grupo de corales y medusas. Muy bien. También el lince ibérico es vertebrado y pertenece al grupo de los mamíferos. La estrella capitán es un invertebrado y pertenece al grupo de los equinodermos. La sepia es un invertebrado y pertenece al grupo de los moluscos. Y creo que ya no hemos estudiado nada más. ¿La estrella capitana la ha dicho? ¿Y por ejemplo la almeja la hemos dicho? También lo hemos dicho, ¿verdad? Bueno, que sepáis que todo esto lo ha dicho pues miradme a los ojos. No ha mirado para nada el papel. Muy bien, Lucía. José Domingo, ¿te ha gustado el trabajo este? Sí. ¿Sí? ¿Por qué te ha gustado? ¿Qué ha sido lo que más te ha gustado de ese trabajo? El lince ibérico. ¿El lince ibérico ha sido el animal que más te ha gustado? Sí. ¿Y por qué te ha gustado el lince ibérico? Porque es muy bonito. Porque te parece muy bonito. Vale, muy bien. ¿Y le conocía? ¿Lo habéis visto antes ya el lince ibérico? No. ¿No? ¿Sabes la primera vez que ves el lince? Sí. Guay. Nada, a ver cuándo podemos ir a visitarle, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a pasar a las preguntas individuales, ¿vale? Vamos a que vosotros vayáis diciendo cada uno de vuestros animales favoritos, por ejemplo. A ver, pues por eso. Vamos a ir a esa pregunta. ¿Qué animal ha sido el que más os ha gustado a cada uno? ¿Y qué características me diríais de ese animal? Eduardo, cuéntame, venga, empiezas tú. Pues la sepia es el animal que más me ha gustado. Y la sepia es un animal invertebrado que pertenece a la familia de los moluscos. Su reproducción es ovípara y pone muchos huevos. Se alimenta de plácton, parece carnívora y vive en el mar del norte y se desplaza a propulsión de la aleta y su cuerpo se divide en cabeza, tronco, dos aletas y tiene un cuerpo gelatinoso. ¡Qué bien! ¿Y qué pone ahí? Que está en peligro crítico de extinción. ¡Anda, la sepia! ¡Anda, bueno! Yo pensaba que había en abundancia. Fíjate, bueno, sobre todo hay mucha sepia en el norte, ¿verdad? Pero también tenemos mucha sepia por aquí, por esta zona en algunos casos, ¿vale? Y, por ejemplo, David. A ver, David nos va a hablar de uno de los animales más típicos de Doñana que es el lince, ¿verdad? Sí, el lince ibérico. A mí me gusta porque es carnívoro, es terrestre y corre tanto que puede llegar a correr 115 kilómetros por hora. ¿El lince? ¿15 kilómetros por hora? Eso no es mucho. Sí. Bueno, muy bien. Esa información la has encontrado en alguna página de Google, ¿verdad? A través de Google. Fantástico. Bueno, ¿y qué más te ha gustado del lince? ¿Podría decir algo más? El lince también está en peligro de extinción. Ah, es verdad, también está en peligro de extinción. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Respetar muy bien su hábitat y, sobre todo, intentar cuidar a este tipo de animales. Por eso está todo centro de conservación ahora mismo. Y es uno de unos mamíferos. Y es uno de los mamíferos, ¿verdad? Que habitan en el Parque Nacional de Doñana. Y, Lucía, vamos contigo. ¿Qué animal ha sido tu mejorito? Pues a mí me gustó mucho la almeja. La almeja. La almeja es un invertebrado y pertenece a la familia de los moluscos. También es carnívoro porque come plácton. También se reproduce por huevos, entonces es ovíparo. Normalmente suele vivir en los mares, pero también se puede localizar en Doñana. Y su composición corporal es sifón inhalante, sifón exhalante, los poros branquiales, tienen los pies, los tenidios, el instentino, la cavidad pericárdica y la cámara supranquial. Vaya. Y también son bivalvos y soportan temperaturas de 5 a 35 grados. Muy bien, Lucía. Un vocabulario muy técnico, ¿verdad? Complicado incluso de pronunciar. Rubén, estamos contigo. ¿Cuál ha sido tu animal favorito? La estrella capitana. ¿La estrella capitana? Cuéntame, ¿qué me puedes decir? La estrella capitana es invertebrado. Sí. Y es ovíparo y vive en los mares. Muy bien. ¿Algo más, campeón? ¿De qué se alimenta? Se alimenta se alimenta Es un animal carnívoro. Es un animal carnívoro. Muy bien. Y está dentro de los equinodernos, ¿verdad? Sí. Fantástico. ¿Y por qué ha sido ese animal que más te ha llamado la atención? ¿Qué te ha gustado de ellos? ¿Su estética? ¿Su color? Su color. Su color. Ha sido lo que más te ha gustado. ¿De qué color es? Roja y azul. Roja y azul. Vaya, como el Barça. Casi. Bueno, vamos a pasar... José Domingo ya nos ha dicho antes, ¿verdad? Que ha sido el lince. ¿Verdad? Así que, fantástico. Vamos a pasar a hablar sobre las curiosidades de algunos de los animales que habéis investigado. ¿Verdad? Vamos a ver qué curiosidades así curiosas y que le pongamos miga a este episodio tenemos. que la sepia es un animal que habita en el mar del norte y está en peligro crítico de extinción. Y también es un alimento. Y también es un alimento. ¿Tú te comes sepia? No, no me gusta. ¿No te gusta la sepia? ¿La has probado? Malísima. No. ¿Cómo puedes decir que la sepia está malísima? Aquí está Rubén diciendo que la sepia está malísima. Robert, ¿en qué te pasas tú que la sepia está malísima? Está riquísima. A mí no me gusta. Vale, eso es otra cosa. Bueno, entonces, la sepia, ¿alguna cosa más? Por ejemplo, hay vídeo por ahí en nombre de la sardina. ¿La sardina qué nos dice de la sardina? Pues que es un animal de color azul que habita en el mar salado. En el mar salado, claro. ¿Y la sardina esa te gusta o no? No. ¿Tampoco? No, son las asedillas de peces. De peces son las asedillas. Vale, vale, vale. Muy bien. Bueno, David, ¿qué curiosidad tienes por ahí que nos puedas contar? Que corre bastante. Ah, el lince, tú hablas del lince, ¿no? Sí. Sí, corre bastante, ¿qué más? ¿Es fácil de ver el lince o no? No, bastante difícil. Sí, es muy difícil de ver el lince, ¿verdad? Se habita en Doñana y está en peligro de extinción. Claro, y eso es muy importante porque es verdad que estamos haciendo una campaña muy fuerte para recuperar la especie de lince. Y, Lucía, ¿qué curiosidades tienes que aportarnos? Pues, la almeja no tiene ni cerebro ni ojos. Ah, ¿no tiene? No. Anda, mira, ¿qué piensa? No sé. No produce ningún tipo de sonido. O sea, ¿puedes decir que es un animal silencioso? Sí, y no tiene gusto ni oído. Vaya, vaya. Entonces, la función de relación es complicado que la haga, ¿verdad? O sea, que es un poco independiente, va a suponer. Hay una especie de almeja que vive 200 años y puede llegar a peso a 300 kilos y se llama Tridacna Gigas. ¿Cómo? ¿Una almeja? Imagina, ¿es que nos tenemos que comer una almeja de 300 kilos? Podríamos estar un año comiendo una almeja, ¿verdad? ¿Alguna cosa más, Lucía, de algún otro animal? Bueno, también quiero decir una cosa de la almeja que también la edad se calcula con las líneas de la balba. Ah, qué bien. Muy bueno. Y también de las ranas, que las ranas, muchas hembras crían a principios de verano, pero hay algunas que crían todo el año. Muy bien, muy bien. Rubén, ¿alguna curiosidad de alguno de los animales? Bueno, ya lo han dicho muchos tus compañeros, ¿no? Bueno, y ahora, por último, antes de ir acabando, me gustaría que me dijerais cada uno qué es lo que más ha gustado de esta investigación. Ya no solo animal, sino a la hora de trabajar en grupo, de ayudar y esas cosas. ¿Qué es lo que más ha gustado? Pues, a mí lo que más me ha gustado ha sido de que hemos aprendido mucho los animales de Doñana, cuáles son vertebrados, cuáles... cuáles son reptiles, peces, etcétera. Y hemos aprendido mucho. Muy bien. ¿Y a ti, Rubén? ¿Te ha sido lo que más te ha gustado? A ver. Bueno, Rubén parece que ahora se ha quedado un poco bloqueado. A ver, David. A mí lo que más me ha gustado es trabajar en equipo con mis amigos. Muy bien. Fíjate, qué bonito que a mi grupo de trabajo le llame a los amigos. Muy bien. ¿Lucía? Pues, a mí, la cooperación conocer más animales, ayudar a los compañeros. Muy bien, fantástico. Muy bien, muy bien. ¿Y a ti, José? ¿Te ha gustado entonces trabajar en equipo? Sí. ¿Por qué te ha gustado trabajar en equipo? A ver. ¿Te has sentido apoyado por tus compañeros? Sí. Sí, ¿verdad? Qué bien. Pues nada, fantástico. Y ahora, por último, ¿os gustaría visitar Doñana? A ver, Eduardo. A mí sí me gustaría visitar Doñana porque hay muchos animales y me gustan mucho los animales y de todos los animales que he investigado puede que haya unos que no haya investigado y los puedo ver en la vida real. Muy bien. ¿Y David? A mí me encantaría ir con el colegio entero. ¿Con el colegio entero? Nada, pero esto es solamente mandar un escrito cuando se pasa esto y mandamos un escrito a ver si pueden huir todos. Pero es que son muchos ahí, ¿eh? ¿Cuál es tu idea? A mí sí me gustaría porque a mí me gustan mucho los animales el aire libre y me gustaría conocer más animales. Qué bien. ¿Y Rubén? ¿Te gustaría ir? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y eso por qué? Porque me gustaría conocer muchos animales y muchas cosas. Y muchas cosas, ¿verdad? Y también la flora. A ver, José Domingo, ¿a ti te gustaría ir a Doñana? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay animales que no sé que no sabes todavía que te gustaría conocer, ¿verdad? Muy bien. Pues nada, chicos. Tenemos que ir cerrando. Se nos acaba el programa. Entonces, pues nada, le vamos a dar un aplauso a este grupo. Y... Chao, chao, chao. Hasta el próximo episodio.